Ana, tengo mucha hambre, me apetece chocolate, ¿tú quieres? Sí, me encanta el chocolate Guay, voy a pedírselo a mi mamá ¡Mami! Elsa, ¿qué pasa? ¿Por qué gritas? Mami, es que queremos chocolate y no llegamos, está muy alto, nos lo coges por fin No, Elsa, cariño, no podéis comer chocolate que acabáis de merendar y dentro de poco vamos a cenar Mira, si queréis, tenéis fruta ahí encima de la mesa ¡Oh, mami, fruta no, no me gusta! Elsa, hay que comer fruta que es muy sana Pues yo quiero chocolate Pues ahora no podéis comer chocolate, venga, pues id a jugar un poquito Pues vaya rollo No te preocupes, Ana, que vamos a coger el chocolate tú y yo No, Elsa, tu mami ha dicho que no podemos comer chocolate Que sí, que no se entera, es que yo no quiero fruta Bueno, vale, a ver, ¿cómo hacemos? Mira Vale Ay, no llego Ana, tenemos un problema, sigue estando muy alto Oh, pues vaya, no nos ha funcionado el plan Pues bájate de la silla, Elsa, ya pensaremos otra cosa Oh, no se me ocurre nada, ¿qué podemos hacer? Ay, no sé, Elsa Ojalá fuéramos más altas Se me ha corrido una cosa Genial Ana, ya es nuestro Mmm, está buenísimo, Ana ¿O que sí? Sí, Elsa Ayuda a una idea Genial Niñas Estás muy en silencio ¿Qué estáis haciendo? Pero niñas, os habéis comido todo el chocolate Mirad cómo os habéis puesto Ay, pero no os dije que no podíais comer chocolate Mirad cómo tenéis la cara Venga, para la bañera las dos Y por separado Ya hablaremos después Ay, qué paciencia Venga, Elsa Vamos a llenar la bañera ¿Quién se baña primero? ¿Las dos? ¿Nos podemos bañar las dos juntas? No, Elsa Dijo a tu mami que nos bañaremos por separado Que no pasa nada, Ana Que no se entera Es más divertido Podemos traer algún juguete Bueno, vale Venga Vamos a llenarla Sí Mira, Ana Voy a hacer como Pero que salga espuma Así nos damos A un baño relajante Vale Genial Ya está, Ana Venga Ya podemos meternos Ana Mira lo que traigo El delfín para jugar en el agua Uy ¿Ya te has metido? Pues sí que tenías ganas Como mola, Elsa Venga, echa más jabón Así es más divertido Vale Echa más jabón Toma, Ana No querías jabón Ay, Elsa Que me lo has echado por la cara Ana Es para que te quites el chocolate Pues échatelo tú también Que también tienes chocolate Jejeje Ya me lo lavo ahora Venga, Ana Que te fruto un poquito la espalda Date la vuelta Ana ¿Qué te parece si echamos más agua? A mí me parece que hay poca Vale, Elsa Elsa Elsa, cierra el grifo Se te ha ido un poco de las manos Elsa, déjame el tiburón Por fin Joana Ahora lo tengo yo Venga, si quieres algo Te traigo un juguete Vale Vale Toma, Ana Tu juguete ¡Esa! ¡Que me da mucho asco! ¡Yo me salvo que la bañera! Ana, pero eso es de mentira Es una broma Ay, Ana, ¿estás bien? Niña, ¿qué ha pasado? Ana, ¿qué te ha pasado, cariño? ¿Estás bien? ¿Y qué es este desastre? Si está todo inundado Sí, tía, estoy bien No te preocupes Ay, vaya sustos me dais Venga, sé que ahora soy vestiros Que yo voy a limpiar el baño Vaya lo que habéis liado, jovencitas Hoy estáis castigadas Jopetas, pues vaya rollo Ahora estamos castigadas Todo ha sido por comer chocolate Bueno, Elsa Más bien ha sido por no obedecer a tu madre Ah, pues es verdad ¿Te apetece un trozo de chocolate? ¡No! Estos son dos de los juguetes Con los que he jugado hoy en el vídeo Una nueva muñeca de Elsa de Frozen Y también el baño de Barbie Venga, vamos a ver todo Esta es la nueva muñeca de Elsa Viene con un vestido Para que la podamos cambiar de ropa Para la coronación como reina de Arendelle Venga, voy a sacarla de la caja Y la vemos bien Y aquí tenemos a Elsa ¡Guau, es preciosa! Y mirad el vestido Es súper bonito De color azul turquesa Y con dibujos plateados Y en la capa Purpurina Chicos, yo ya tenía una muñeca Elsa Pero la he tenido que cambiar Porque estaba muy estropeada Y he elegido este modelo de Elsa Porque es articulada Me encanta que pueda doblar los brazos Las manos Y también las piernas Y como además venía Con un vestido para cambiarla Me encantó Y este es el vestido Para la coronación de reina De Arendelle Es precioso, ¿a que sí? Es igual que el de la película Además viene con esta corona dorada Va a estar guapísima Venga, voy a probárselo Y aquí tenemos a Elsa Vestida para la coronación ¡Guau, vaya reina más guapa! Y ahora os voy a enseñar El nuevo baño de Barbie Venga, voy a sacarlo de la caja Y este es el baño Que viene con una muñeca Barbie Un lavabo Una bañera Y accesorios Esta es la muñeca Barbie Que incluye el set Es morena Que guay chicos Porque todas mis Barbies Son rubias Así que me encanta Tener una morena Además es guapísima Y mirad Viene con una toalla Porque acaba de salir De la bañera De darte un baño relajante Esta es la bañera Mirad, es preciosa De color rosa En el centro Tiene el grifo Y también tiene Una bandejita Para que Barbie Coloque el gel El champú La esponja Y este es El mueble del lavabo Que viene con un espejo Para que Barbie Se pueda mirar Y por último Estos son todos los accesorios Que incluye el set Una pequeña toalla Para que Barbie Se seque Este cepillo Para el baño Para cepillarse la espalda Una esponjita Con un pez Y por último Este bote para el jabón El champú O el gel Bueno chicos Pues esto ha sido todo Si os han gustado Las aventuras Del Sayana de Frozen Tenéis que darme un like Y no os olvidéis De suscribiros al canal Para seguir viendo vídeos Si alguno de vosotros Cumpleaños en estos días Podéis dejarme vuestro nombre En los comentarios Y al final De uno de mis vídeos Saludaré a los cumpleaños No os olvidéis Que os quiero muchísimo Y os espero En el siguiente vídeo Nos vemos Chao chao Besitos